El empresario de Empresa Nacional relevó 558 empresas de 24 provincias. La verdad que vemos tres semáforos en verde muy importantes para el sector. Uno es las ventas, el 80% de las pymes tuvieron más ventas en este primer trimestre del año que el último del año pasado, que es un dato alentador. El segundo dato, no menos importante, que la rentabilidad fue positiva en un 44% de las empresas. Y el último y más importante para Argentina es que la creación de empleo es neta y sostenida por parte del sector con el 37,7% de los empresarios que han incorporado personal. El crecimiento es generalizado. Por supuesto el motor industrial es el que más está empujando. Tiene hoy una capacidad industrial utilizada del 64%. La verdad que para un primer trimestre es alto. Vemos que es un sector que incorpora más empleo que la media e incluso tiene también más utilidad que la media de las empresas. En este sentido, también consultamos por los niveles de inflación proyectados para este 2022 que los empresarios consideran que va a ser del 55%. Es un dato a tener muy en cuenta porque es un desafío por parte del Gobierno Nacional para mitigar en el corto plazo. Nosotros entendemos que necesitamos que el poder adquisitivo del trabajador sea alto. Nosotros también le consultamos a las empresas pymes qué nivel de aumento salarial pueden afrontar, incluso sobre el bono o el refuerzo de ingresos que el Estado Nacional impulsó. Respecto al bono, nosotros creemos que podemos dar un bono similar en el sector privado. Me parece que sería una iniciativa acertada por parte del sector privado. Sin embargo, en la cuestión paritaria, las pymes pueden afrontar solo un 30% de incremento salarial. Entonces, entre la inflación proyectada y la expectativa paritaria, hay una brecha que hay que cerrar rápidamente porque no podemos penalizar a nuestros trabajadores que son en definitiva nuestros clientes. Interesante, Raúl, el análisis. Por un lado, esto de la rentabilidad...